¿Cuáles son los motivos y las razones para votar a Euskal Herria Bildu? ¿Cuáles son los anhelos de la ciudadanía de Euskal Herria? En cualquier caso, decía Bertolt Brecht que los tiempos difíciles eran aquellos en los que había que luchar por lo evidente. Vosotros lleváis haciéndolo mucho tiempo porque probablemente en Recalde nunca ha habido tiempos fáciles y probablemente en estos momentos eso es lo que nos tiene que inspirar a todos los herrendaquídes de Euskal Herria Bildu, vuestra lucha, vuestro esfuerzo y vuestro sacrificio. Seguramente es paradójico para vosotros y vosotras que os hablen de ajustes, y os hablen de recortes y os hablen de negación de derechos sociales y laborales cuando sabéis mejor que nadie que lo poco que tenéis lo habéis conseguido vosotros y vosotras, que no os lo ha dado nadie. Estoy acordando del centro de salud o me puedo acordar del centro de planificación familiar que tuvisteis que conseguir mediante la ocupación primero y desde luego dotándola después de los recursos que las instituciones que los gobiernos nos querían dar. En cualquier caso el programa de Euskal Herria Bildu tiene dos ejes o dos pilares, dos sutaves fundamentales para entender para qué queremos ir al Parlamento, pero sobre todo para qué queremos ganar las elecciones. Uno es la soberanía y otro es el modelo económico y social. Y van juntos. Porque creemos que es necesario tener toda la soberanía, ser independientes, para poder poner en pie políticas que hagan frente, que se pongan en la dirección contraria a lo que desde Madrid nos llega. Y creemos que esas políticas tienen que ser políticas centradas y ubicadas en la izquierda. Y nos vemos que es el modelo económico y que nos llegan en la izquierda. como decía, sabéis perfectamente lo que fue Cucutza, no os lo voy a tener que explicar yo desde luego y sabéis perfectamente por qué nuevamente unieron sus intereses el PP, el PSOE y el PNV porque estabais levantando un modelo cultural y asociativo que molesta al poder porque lo estabais levantando desde abajo con la participación popular y lo estabais levantando con parámetros, con ideas más propias de la izquierda que son las que remueven los cimientos del sistema, que son las que en definitiva nos pueden llevar a superar este sistema de dominación capitalista para encontrar un modelo más justo, un modelo más libre y más solidario para todas las personas que habitan en Euskal Herria dicen estos días que Euskal Herria-Bildo es una opción excluyente que solo nos dirigimos a una parte de la sociedad de Euskal Herria y que despreciamos a otros sectores de esta población y es absolutamente falso si alguien es excluyente son las políticas de derechas si alguien excluye a los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria les niega su condición a poder optar a los servicios sociales a la sanidad, a la educación les excluye de los puestos de trabajo les echa de sus casas son las políticas neoliberales son las políticas que no van a dudar en poner en pie el Partido Popular el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco por tanto es justo lo contrario Euskal Herria-Bildo es la opción para todas aquellas personas que quieran hacer frente a la realidad de dominación que vivimos de dominación patriarcal de dominación económica de dominación nacional de opresión en sus múltiples formas y variantes por eso os pedimos el voto para Euskal Herria-Bildo y lo hacemos desde una lectura muy clara esta es una candidatura unitaria de la izquierda soberanista en Euskal Herria y juntamos izquierda y soberanía de manera indisoluble no es posible como dijo ayer un expresidente del gobierno del Estado Español el señor Felipe González artífice de los GAL defender la izquierda y a la vez defender la opresión nacional de una realidad nacional como es Euskal Herria no se puede no se es de izquierda se ha olvidado a los clásicos cuando es capaz de defender que la clase trabajadora del Estado Español siga defendiendo la opresión nacional de Euskal Herria y la opresión nacional de otra clase trabajadora la vasca por eso os pedimos el voto para Euskal Herria-Bildo por eso queremos ganar el día 21 y por eso vamos a ganar el día 21 cubriremos los plazos llegaremos a las metas y sabemos también que nuestro trabajo no termina el día 21 que nuestra apuesta por generar una Euskal Herria libre y soberana una Euskal Herria de izquierdas pasa por seguir cumpliendo metas por seguir llenando objetivos por llenar el BEC el sábado que viene también pero sobre todo por ser fieles a lo que decimos queremos una Euskal Herria libre y soberana queremos una Euskal Herria de hombres y mujeres libres una Euskal Herria pensada desde abajo y a la izquierda ¡Gora Recalde Gorriak! ¡Gora Euskal Herria!